La diócesis de San Isidro del General dio a conocer el robo que se realizó a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en barrio Lourdes, en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Los hechos se registraron la noche del lunes. Según informaron, ingresaron al interior del templo, sacristía y capilla del Santísimo, sustrayendo el cáliz y la patena, que son los vasos sagrados, dinero y vino con el que se realiza la eucaristía. En la diócesis precisa que no darán más información al respecto, pues la denuncia fue presentada ante el Organismo de Investigación Judicial. Y es que en el país los de Lourdes ya ingresaron a varios templos de la Iglesia Católica con el fin de robar piezas valiosas.